Vamos a conocer el caso de Alberto Muñagorri, es un chico de rentería, él cuando tenía 10 años era un apasionado del deporte y tuvo la fatal fortuna de cruzarse con un paquete bomba de ETA. Le ha dejado unas secuelas terribles desde los 10 años, pasó mucho tiempo en el hospital, no tiene una pierna, tiene otro tipo de secuelas, pero aún así, él ha hecho de esto su bandera para dedicarse al deporte, además de otras cosas, pero en el deporte, concretamente, está preparando la Beovia, ha corrido el Campeonato de España de triatlón y él es un auténtico ejemplo de su operación. La explosión de una mochila bomba colocada por ETA en una subestación de Iberduero cambió para siempre la vida de Alberto Muñagorri. Me amputaron la pierna, yo tuve una serie de lesiones y a partir de ahí fue un cambio de vida para un chaval de 10 años que tenía que tirar para adelante y que en vez de quedarse arrinconado en una esquina, pues decidió vivir la vida e intentar ser feliz, intentar ser la persona que soy hoy en día. El deporte ha sido un pilar importante para tu recuperación. Sí, sí, porque desde que salí del hospital, bueno, pues allí me regalaron la bicicleta, empecé a hacer ciclismo y, bueno, pues ahora mismo forma parte de mi vida. Un día, simplemente, yo andando en bici junto con otro chico que estaba corriendo, pues bueno, me picó y me dijo, oye, ¿por qué no te animas a correr la Beovia? Y yo la Beovia, pues bueno, pues me compré una prótesis de ballesta de fibra de carbono y empecé a correr. Los primeros pasos de esa carrera, como digo yo, fueron muy cortitos, fueron de 50 a 100 metros, poco a poco ya fui metiéndome en algún que otro kilómetro y al poco tiempo, con la ayuda del Club Kemen, me presenté a mi primera carrera de 5 kilómetros en Irún, la recuerdo muy bien. ¿Cómo fue esa carrera? Claro, la primera carrera que tú te presentas después de... Semencia eterna, porque todavía no estaba muy preparado físicamente y no conocía mucho mi cuerpo. La acabaste, ¿no? La acabé, la acabé. Y has hecho, además, hasta tu primer triatlón chispas, vamos a decir. Eso es, sí. Nada se te resiste. Oye, Nelson Mandela decía que todo es imposible hasta que se hace. No sé si esto es una máxima que tú llevas adelante. Eso es, yo creo que no hay... hay muchas cosas que nos pueden frenar a hacerlo, pero lo que nos pueden hacer es parar. Lo único que nos puede limitar, es decir, ante cualquier persona que pueda tener algún tipo de discapacidad, es nuestra cabeza. Podemos hacer más rápido, mejor, peor, más despacio, pero todo lo que nos propongamos lo podemos hacer bien. ¡Gracias!